Hola Wilders, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estamos en Fortnite para improvisar una casa Porque si, porque me apetecio hacer una casa acá Ya que se puede construir, miren como estoy construyendo Ya, soy increíble construyendo Y editando más, ya, ya está Y bueno, como digo siempre ¡Empecemos! Bien, la casa no sé de qué material la vamos a hacer Tenemos madera, ladrillo y metal Vamos a hacer la casa por acá Quería elegir esta zona, a ver Vamos a improvisarla, tampoco es que tenga nada en mente Vamos a hacer primero un piso Un piso de madera, sí, piso de madera y vamos a hacer la casa de ladrillo A ver, vamos a hacer esto Yo no tengo nada pensado ni nada de nada A ver, esto lo podemos igual agrandar más A ver si es tan fácil como en el Minecraft hacer una casa o no Además también podemos, esto es como practicando para cuando salga el modo salvar a la tierra o lo que sea ¿Qué tiene Fortnite? Acá sí tenemos nuestra puerta perfecta Vamos a hacer algunas ventanas Queda un poco mal la verdad No, no, no hay que engañar, engañarlos Construyendo así voy bastante rápido Claro, cuando estoy en juego me tranco totalmente No sé ni, ni, ni poner nada Y podemos poner, no, no, esto no, así Esto así más o menos Y ahora sí Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto Vamos a quitar esto que esto no me está gustando nada como lo que lo puse Por las dudas estoy en patio de juego Porque si esto fuera el Battle Royale de verdad Ya me hubieran matado hace rato Así, perfecto Además también así podemos estar practicando la construcción para cuando vayamos a jugar a Fortnite Battle Royale Ahora, este efecto le quería dar más o menos Esto vamos a seguir poniéndolo de... ¿De cómo se dice? De ladrillo No, no, esto no Me va a caber ladrillo Vamos a agarrar un poco de ladrillo Acá hay un cofre Mira, un fusil No sé para qué Ya está, perfecto Quiero entrar a mi magnífica casa de Fortnite Battle Royale Y esto como ya es el techo Ya lo pongo de esto Perfecto Una manera rápida de quitar las cosas Es editarlas para que se vuelva a reconstruir Y así como va a empezar de cero casi la vida A ver, voy a intentar subir acá y usar las pirámides Que para algo las hicieron Ya sé lo que voy a hacer Voy a hacer estas dos cosas así Esto es una cosa rara, ya lo sé Esto lo sé No sé si al principio dije que iba a ser una casa moderna Espero haber dicho solo una casa porque esto no es moderno ni nada De ladrillo Estamos en Fortnite para improvisar una casa A ver, ahora vamos a hacer lo mismo Pero para el techo Vamos a poner esto Vamos a editar la escalera Y ahora vamos a subir otra vez Lo dudo que sea uno de los primeros que haya hecho una casa acá en Fortnite Ok Ya alguna otra persona la haya hecho Pero yo igual voy a hacer esto No, esto no era Perfecto Esperen, vamos a quitar esto Y le queda como una forma acá extraña Vamos a subir esto Y acá que se choque Al menos acá los tejados me quedan mucho mejor que en Minecraft A ver, por ahora no me estoy fijando mucho como está quedando esto Pero bueno La verdad es que creo que comento mejor jugando a Minecraft Decorarla obviamente no vamos a poder porque esto no tiene muebles ni nada Y como tampoco son bloques que yo pueda inventarme Este, esto A ver esto Pau, perfecto Acá como si hubiera algo Ahora vamos a entrar a nuestra fantástica casa Vamos a intentar poner todo esto recto Todas las maderas para allá El último Opa, ya está, listo Vamos acá arriba Y vamos a hacer este Esto así, perfecto A ver, vamos a verla desde lejos Sin estos andamios que hemos puesto Esperen, vamos a poner primero Estos dos cosas No, pero de Qué bruto que soy Estos pilares vamos a hacer con Con ladrillo No con madera Que acabo de poner madera acá Eso La verdad es que desde lejos quedó bastante bien Miren como quedó esto Ahora capaz que haga un Este, esto Pero a cámara ultra rápida Capaz que desde el modo cine Haga así y ponga velocidad por 500 Estaría la verdad bastante bien poner esto a velocidad por 500 Y poner la cámara por ahí A ver, vamos a entrar Ya se me hizo hasta de noche Eso no sé qué hace ahí La verdad Ahí con nuestro Con nuestra Increíble Ya está, perfecto Vamos a entrar y decimos Hola, qué tal No estamos solos la verdad Acá ahí Acá tenemos unas vistas Increíbles Nos sentamos acá Y tomamos un Refresco Luego Esto he hecho especialmente Para que puedas subirte por el techo Si te aburrís Mira Y no sé Y que puedas jugar con tus juguetes Como este de acá Mira Un sonajero A ver esto como se ve desde lejos No me lo creo A mí no me entra en la cabeza Lo que ha Pensé que se me iba a quedar la grieta Esa ahí Bueno Esto sería todo A ver si Voy a meter un trampolín Acá mismo Hola Hola Como buggear el juego La 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 Y acá no sé Vamos a poner un cuadro De por acá Mira Una alfombra Esta es una alfombra Con estética de pinchos Que parece que son pinchos Pero en realidad no Miren como lo estoy pisando Y no me hace nada Miren Hasta sobrepaso el pincho Son pinchos de juguete Acá tengo una fogata Que no me había dado cuenta Lo hubiera puesto arriba Ahora que lo pienso Acá tenemos una increíble fogata La 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 Mientras que todos Están matando por allá Y eso Yo acá En mi increíble casa No me hagas Aquíábados No me hagas ¡Ahi! No me hagas Me hagas Número Tocantos Estamos Enwife y bueno hasta acá va a llegar el vídeo de hoy espero que les haya gustado a ver me voy a colocar así porque capaz que coloque el modo estudio éste suscríbete y dale like sigue mis redes sociales como twitter facebook instagram y twitch los links estarán en la descripción voy a decir que me sigan especialmente tanto en twitter como en facebook que cuando hago directos siempre aviso por ahí como la vez anterior el domingo anterior que hice un directo de construcción de minecraft y nada más adiós ha 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 Gracias por ver el video.